Vamos con tres noticias del Barcelona y la primera uno rotundo de Guardiola a un fichaje por parte del Barça. En las últimas semanas se ha vinculado el futuro del Kyle Gundogan con el FC Barcelona. El centrocampista culmina su contrato en 2023 y desde el Daily Mail han afirmado que el Manchester City desea hacer caja con su venta en el próximo mercado de fichajes. Pese a que parece una opción low cost para el conjunto culé ante la posible salida de Frenkie de Jong, lo cierto es que Pep Guardiola no desea verle partir. Los técnicos de los Citizens han ofrecido unas palabras ante los medios de comunicación para hablar sobre la situación del futbolista. Si me pregunta personalmente, quiero que la próxima temporada siga aquí. Nadie piensa que no pueda estar aquí, afirmó el catalán dejando claro que sus deseos pasan porque el alemán continúe muchos años más dentro de la plantilla. También quiso hacer énfasis en los rumores que aseguran que el propio jugador habría pedido su salida este verano al no tener asegurada su titularidad. Que quiere irse es algo que, como club desconocemos, en Twitter dicen que se irá, pero no sé. Quizás ustedes saben más que yo, dijo de forma irónica, dando a entender que no ha existido tal petición. Por último mencionó lo ocurrido esta semana cuando el medio centro se casó en Copenhague con la presentadora italiana Sara Alfowi. Se casó enhorabuena. No sabía a dónde iba a viajar, pero tenía permiso, concluyó el entrenador. Con 31 años, Gundogan ha hecho vida en Manchester desde 2016 cuando aterrizó procedente de Borussia Dortmund a cambio de 27 millones de euros. Además del reciente interés del Barça en adquirir los servicios del germano, el Arsenal también estaría tras sus pasos en caso de que los ciudadanos decidan abrirle la puerta de salida. En lo que va de temporada acumula 2.999 minutos distribuidos en 42 compromisos con una media de 71 minutos por encuentro. Ha visto puerta en 8 oportunidades y ha repartido 6 asistencias, siendo una de las piezas más polivalentes para Guardiola. Por tanto, Gundogan que se pone imposible para el Barcelona, vamos a hablar ahora del futuro de Frenkie de Jong. Y es que siguen llegando las noticias sobre el posible fichaje por el Manchester United. A vueltas con la planificación deportiva de un FC Barcelona que deberá hacer malabares en los despachos con vistas a la sesión estival de mercado en 2022. Así las cosas, todo hace indicar que el equipo dirigido por Xavi Hernández podría prescindir de un hombre que estaba llamado a ser líder de la medular. Se trata de Frenkie de Jong, centrocampista que ofreció su mejor versión con Eric Ten Hag en el Ajax del Amsterdam. Es por ello que, según indica el periodista Nicoló Shira, el nuevo míster de Manchester United desea contar con su compatriota en Old Trafford. De ahí que insista en su adquisición. De acuerdo en lo que avanza la citada fuente, Ten Hag considera prioritaria la llegada de Frenkie para su elenco en esta potencia de la Premier League. Eso sí, los diablos rojos se han marcado un tope con el Internacional como Países Bajos. Un montante económico que asciende hasta los 28 millones de euros. Igualmente de Jong también ha sido relacionado con el Manchester City. Por último hay que recordar las palabras de Matteo Alemane, director de fútbol de los culés al respecto. Nosotros no hemos tomado ninguna decisión en ningún tema de la plantilla. Frenkie tiene mucha calidad y es un jugador muy importante. Iremos viendo situación a situación. Sabemos qué zonas tenemos que reforzar. Estamos condicionados por el fair play, muy condicionados por la situación heredada por el club, analizó en Movistar. Y ya para acabar vamos a hablar de los equipos interesados en un central del Barcelona. Samuel Untiti es uno de los jugadores que no entran en los planes de Xavi Hernández para la próxima temporada y que el FC Barcelona intentará vender para hacer caja pensando en cerrar incorporaciones importantes. El francés tiene un valor de mercado alto debido a sus constantes lesiones, pero cuenta con un salario alto que el conjunto blaugrana quiere dejar de pagar para poder tener más terreno para incorporar. Xavi Hernández le habría comunicado a Samuel Untiti que no cuenta con él y que se busque un nuevo equipo en la próxima temporada. Y según informó el diario Sport, son tres los equipos que están interesados en hacerse con los servicios en el próximo mercado de fichajes de verano. Los tres equipos que quieren fichar a Samuel Untiti son los siguientes. Stave de Renners, el equipo de Bruno Genesio, quiere armar un equipo importante para seguir peleando por los puestos altos en la Ligue 1. No tiene muchas estrellas en su platilla, pero Untiti es una opción que gusta mucho para el corto y largo plazo. Montpellier. El conjunto de Clement Michelin necesita refuerzos en defensa para dar un salto de calidad. Tiene atacantes y mediocampistas interesantes, pero necesita un central que pueda liderar la saga y mejorar en comparación a la actual temporada. Niza. El conjunto de Galtier quiere seguir armando una plantilla de primer nivel para poder meterse en los puestos de clasificación a la UEFA Champions League. Tiene capacidad de inversión y una plantilla con nombres interesantes como Joseph Atal, Morgan Schneiderling, Amin Guri, Kasper Dolberg, Calvin Stein, Jean-Claire Todivo y Dante.